El próximo 22, que justamente se recuerda al Día de la Música, el 22 de noviembre, en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, a partir de la hora 21, vamos a estar presentando un material nuevo que también lo hemos trabajado desde la Subsecretaría de Cultura de la provincia con la región NEA. Misiones Chaco, Corrientes, Formosa, y hemos incluido también Paraguay, porque hablamos de una región compartida en esto que tiene que ver con la identidad, y tiene que ver con un CD doble donde nuestra participación desde la provincia de Misiones y desde las otras provincias también, hemos seleccionado músicos emergentes y consagrados, por Misiones participan Pato García, Caro Sosueta, Nerina Bader, Lunagua, que van a estar presentando este material el día 22 a la hora 21 del Teatro Lírico, y también vamos a tener la presencia de diferentes músicos de las otras provincias que conforman la región NEA. Es un trabajo que lo vamos a difundir y va a poner también a disposición de la gente en forma totalmente gratuita, así que es una linda oportunidad para compartir con la familia.